Gus Leal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Agustín, portavoz de Jucil, parte de Jusapol de la Guardia Civil. Agustín, Gus, ¿qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasó con lo que yo he denominado ya como caso Marlaska, porque me niego a llamar a esto, evidentemente caso Pérez de los Cobos, hasta ahí podíamos llegar, con una sentencia ya a favor de Pérez de los Cobos, del Tribunal Supremo, diciendo que el despido de esta persona es nulo, de este coronel, y evidentemente la argumentación que se dio de por qué había perdido la confianza no es digna, no es admisible, porque huele evidentemente a un manoseo, un intento de entrar en una instrucción judicial. ¿Qué ocurrió en aquellas fechas? ¿Qué ha ocurrido, Agustín? Bueno, pues en estas fechas lo que ocurre es que por parte del Ministerio, por la cadena de mando política del Ministerio sobre la Guardia Civil, viene una orden de que se informe de unas diligencias que está llevando el juzgado 51 de Plaza de Castilla con la jueza Medel y el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tres Cantos sobre la autorización de la manifestación del 8M, que se ha podido haber transmitido la pandemia, que si se sabía lo que iba a ocurrir aún así se autorizó cuando otras concentraciones y movilizaciones se prohibieron aduciendo la pandemia. Entonces, esa petición de información llega al coronel, jefe de la comandancia de Tres Cantos, y él dice que son unas diligencias secretas y que por ley no puede informar, porque es así. Lo dice la Constitución, lo dice todas las leyes inherentes a la investigación de un juzgado y a la policía judicial. De esas diligencias, del contenido de esa investigación, solo puede entender primero la jueza y segundo los agentes de policía judicial que ella ha designado bajo su mando para esa investigación. El coronel, única y exclusivamente, defiende el Estado de Derecho, protege la separación de poderes y por eso es cesado, por defender la ley. Claro Agustín, lo que estás contando es de una gravedad máxima, básicamente porque quien pide esos datos es un magistrado, es decir, conoce perfectamente que lo que está pidiendo es ilegal. Efectivamente, efectivamente. Además, se reconoce en el documento de cese, con la rúbrica de la exdirectora de la Guardia Civil, la señora Gámez, se le cesa por no dar información de una investigación. ¿Eso aparece expresamente? Sí, eso aparece en el correo de cese. Y lo firma María Gámez. Que yo creo, exactamente, yo creo que si el coronel de los Cobos toma alguna serie de medidas judiciales, pues puede haber algún problema en el interior. ¿Tú crees que se va a dar ese paso, Gus? Yo creo que sí. Yo creo que lo va a dar, y más con las insinuaciones que ha hecho Marlaska, intentando embarrarlo en temas de corrupción y todo eso. Yo creo que con esta sentencia la honorabilidad de este Guardia Civil queda a salvo. Marlaska tiene dos meses para devolverlo a su anterior destino. Y yo creo que sí, que se va a dar ese paso. Además, es lo que merecen. Alguien que ha defendido con tanto hínco el Estado de Derecho y la separación de poderes como es el coronel, pues yo creo que sí, que va a seguir defendiéndolo. Para nosotros es todo un ejemplo, desde luego. Sí, el problema de este asunto es que tiene esquinas por todos los lados. Es decir, si buscamos esquina 1, yo ya empiezo a pensar María Gámez, que tenía un historial obvio de su familia ligado a los casos Eres. Estaba su marido, estaban dos cuñados suyos. Evidentemente es una persona que no debería haber llegado nunca a la cúpula de la Guardia Civil por el historial que tenía. Llega, permite cosas como esta. Justo se conoce la imputación más tarde, demostrando o por lo menos permitiéndonos a muchos tener la sospecha obvia de por qué se comunica la imputación justo cuando ha terminado una moción de censura. ¿Qué casualidad? Oye, casualidades tiene la vida. Pero independientemente de eso, yo ya llego a pensar que posiblemente el motivo era que también conocían el fallo del Tribunal Supremo y que la han querido quitar de en medio antes de que se supiera que Pérez de los Cobos tenía toda la razón y la orden efectivamente firmada por María Gámez era una orden ilegal. Bueno, exactamente, pero aunque haya dimitido, aunque no supiera la sentencia, si el coronel de los Cobos decide iniciar acciones legales contra ellos no lo va a eximir, aunque ya no esté en la Guardia Civil. No, no, está clarísimo. Lo triste es que todo este tema de los seres, del marido y los familiares de la señora Gámez viene desde el 2009. Esto seguro que se conocía en interior, que ya lo sabían, y que aún así la nombraron directo a la general. Y luego el problema aquí es el caso Cuarteles y Tito Berni, que mirando para otro lado. O sea, la catadura moral de nuestros dirigentes, pues la verdad que deja mucho que desear. En Jucil siempre decimos que no han hecho nada por la seguridad, no han hecho nada por interior, la Guardia Civil está abandonada y esto no tiene visos de cambiar en lo que queda de legislatura. Hay una cosa que es maravillosa, para quitar a Pere de los Cobos es que había perdido la confianza sobre Pere de los Cobos. Pero sin embargo en el general Espinosa, que está imputado y en prisión por el caso de Tito Berni, ahí nunca les flojió la confianza. La verdad que tienen un baremo maravilloso. Lo bueno que tenemos para revertir toda esta situación es que los españoles también les tienen que dar la confianza, y los españoles a los políticos. Y los españoles tienen ahora, durante lo que queda de año, unas cuantas oportunidades, porque al final los políticos son empleados del pueblo. Y hay unas cuantas oportunidades para que cada ciudadano piense, decida y vote en consecuencia de la seguridad que quiere para él y para los suyos. Ante los grandes retos delincuenciales a los que nos enfrentamos en este siglo, que cada vez son más y por desgracia van aumentando. Pues igual llega el momento de decirle a los políticos, mire, yo quiero esta seguridad y usted no me la va a dar. Y votar en consecuencia. Esto es lo que nos queda. Y además creo que es una gran solución. ¿Tú crees, Gus, que Fernando Grande Marlaska va a restituir en el puesto a Pere de los Cobos o se va a negar? No le queda otra que restituirlo. O sea, a ver, los escándalos ya los encadenan unos con otros, pero esto ya podría ser, si no cumple, ya podría ser la gota que desborde el vaso. Lo tiene que restituir. Es una sentencia del Tribunal Supremo. O sea, no le queda otra. Sí, sí. Gus, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Y la verdad que no te voy a dedicar más empeño porque lo tenéis, pero enhorabuena por la labor que estáis haciendo porque clarísimamente hay un grupo de personas en la cúpula que han sido tocadas por esta gente del Partido Socialista que os hace un daño en la imagen y lo mejor que le puede ocurrir en estos momentos a la Guardia Civil es que vosotros sigáis demostrando lo que es la Guardia Civil. Un grupo de personas, independientemente de dos o tres que han decidido tocar, no poder, sino corrupción política y que por debajo hay infinidad de personas, un montón de personas que se dedican a ayudarnos y a dar la vida por nosotros todos los días. Gus, un abrazo enorme. Para eso estamos. Muchas gracias, Carlos.